Buen día, hoy haremos para variar una receta diferente de las empanadas a la que estamos acostumbrados, tanto la masa como el relleno. Vamos a modificar, haremos una nueva versión de la masa para empanada, adaptada a un nuevo picadillo o relleno. Esta será a base de pescado, en este caso de caballa, ideal para compartir esta Semana Santa. Para el relleno necesitaremos los siguientes ingredientes. Una lata de caballa, esta es en agua y aceite. 250 gramos de cebolla, 200 gramos de morrón, 100 gramos de aceitunas. Aceitunas, podés utilizar aceitunas negras, verdes o relienas. Aceite, los condimentos, sal, pimentón y comino. Para esta preparación podemos poner morrón rojo, todo completo, o verde y rojo. Ya sabéis que este también da un buen sabor. O estos ajícitos para escabeche, que son más económicos y bueno, podemos poner cualquiera de esta variedad. Yo en esta ocasión le voy a poner de los dos, o también le puedo poner los tres que tengo acá, pero voy a cortar así la mitad de cada uno. Pero yo voy a poner un pedazo de cada uno, del rojo, del verde y acordate que son 200 gramos. Estas empanaditas nos pueden salvar por ahí cuando llueve y tengamos una latita en la casa, en la lata de caballa o tendrábamos alguna visita de imprevisto, podemos salvarnos las caballas y hacemos unas empanadas. Y bueno, y con eso ya pasa con eso y bueno, también puede servir de entradita. Acá tengo listas ya las verduras para empezar a hacer el siguiente paso, el picadillo. Acá tengo la sartén con aceite calentando, un chorrito nada más. Ahora vamos a esperar a que se caliente, vamos a esperar a que se caliente un poquito para alargar la cebolla, para freír la cebolla. Ahora ponemos las cebollitas, las cebollas. Vamos a esperar a que se dolen un poquito nada más, no vamos a dorar mucho, poco, vamos a hacer que se cocine esta cebolla. Y ya le voy a poner mucho aceite, porque este es de pescado. Esperamos que se doren un poquito. Debemos cuidar la cebollita, mezcala un poquito ya que tiene un poco aceite, no tiene mucho como ves. Un poquito nada más la cocción, cuando ya está así medio transparente la cebolla, le vamos a poner morrón. Debe ser, esta está como tres minutos. En total la cocción va a ser cinco minutos de la verdura. La cebolla se cocina con el vapor que con el aceite, porque tiene poco. Le damos a peor un poquito, para que no se vaya a quemar. Sal a gusto Yo lo voy a poner poca cantidad Una pizca de comino Y pimentón Mezclamos bien Y ahora vamos a ponerle La caballa Voy a mezclar bien Para que se entere el comino El pimentón y la sal Y ahora le voy a poner La caballa Apago la cocina ya Porque están cocidas ya las Las verduras Y ahora Voy a remover Para que se unan todos los ingredientes Esto es rendidor Bueno, vas a obtener De esta cantidad De 32 a 36 empanadas Ahora únicamente le falta Agregar las aceitunas Ahora la vamos a poner A esta pasta O picadillo Como le dicen ustedes Le vamos a poner las aceitunas Ustedes ya pongan Lo que ustedes desean A cualquiera Cualquiera de las aceitunas Que yo Le dan las opciones Para si la ves A la pasta seca Le podés agregar Un chorro De Jugo De las aceitunas La salmuera De la aceituna Apenas Apenas un chorrito No la van a poner No la van a poner mucho Porque ya saben Que eso se le va Puede despegar La masa Así como esta vez Está perfectamente Que yo no le he puesto Absolutamente nada Ahora Le toca el turno A la masa Los ingredientes Para la masa 600 gramos De harina De trigo En este caso 4-0 600 gramos De harina De trigo 4-0 100 gramos De grasa vacuna 15 gramos De levadura Fresca Una cucharadita De azúcar Acá tenemos El agua 300 centímetros Cúbicos Del agua Sal Ponemos La harina En la mesada Voy a reservar 2 cucharadas Más o menos Esto guardamos Por si acaso La masa Quede húmeda Guardamos Acá Acá tengo Ya la levadura 15 gramos De levadura Le voy a poner Azúcar Una cucharadita Y acá La misma harina Le voy a sacar Una cucharada De harina Y le voy a poner Agua tibia No caliente Tibia Porque Este lo vamos a matar La levadura Este es para que Se leude un poquito Y no esté dura Ahí vamos a dejar Unos minutos O Ahí empezamos A hacer la masa Ahora le voy a poner Sal Al agua La cual Estamos haciendo Este para la salmuera Se dice salmuera Mezclamos bien Y listo Ahí dejamos Para utilizar Acá tengo La grasita La grasa vacuna Y yo siempre Le hago Este proceso De arenado Arenamos La masa Integramos Harina Y grasa Hacemos Un tipo Arenado Ahora vamos A poner La levadura Y ahora Voy a empezar A hacer La masa De a poquito De a poquito No se olviden De poner De a poquito El agua De a poquito ahora le toca ya de amasar para que se integre toda la harina y la grasa ya todo para que ya que se hagamos la masa directamente ya no hay que colocarle más agua y vamos allá juntando nada más ya no agregamos agua ya y tampoco no fue necesario de ponerle lo que la reserva tampoco no desperdicimos nada los alimentos bueno estas en las empanadas que estamos haciendo ahora de caballa son para comerlo en el día no es para guardar es para comer el día bueno si hace este mucho y no han venido los comensales bueno convidarle a algún familiar al vecino a cualquiera hay que convidarle o llamar a alguien por mí mandarle un mensaje de texto un whatsapp a alguien me lo va a decir vení te invito a comer las empanadas justo estaba pensando en vos y te estoy invitando lo importante a que a veces a uno lo invitan para comer acá tengo nuestra masa yo lo voy a estirar así va a ser como un bolito le voy a cortar ya a la medida que uno quiere esto ya va a depender del tamaño van a salir las nuestras nuestras empanaditas yo lo hago a cálculo nada de nada de pesadas ni nada más sea solo a cálculo a ojitos nada más como comúnmente como somos nosotros en la casa como nada más así caseritas como nada más nada de no voy a pesar yo no peso nada yo lo hago así a ojo y ustedes haganlo como ustedes desean ya esta parte y bueno ahora voy a comenzar haciendo el pupito este es mi pupito esos son los pupitos míos ¿ves? su quiere ser como entradita ustedes ya lo hacen el tamaño lo hacen más pequeña ahora vamos a empezar a estirar estos discos de un lado del otro chau 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Volvemos con la masita y presionamos. Ahí. Así. Ahí. Y si quieren le ponemos así. Estas empanaditas van a ir separaditas porque ya saben, tiene levadura y se puede levantar un poquito. Y además se van a pegar y no queremos que se peguen. Lo apreten bien fuertecito, ¿eh? Ahí, miren. Esta masa así con un poquito de levadura la va a quedar super, ideal para este relleno. Y vamos a ponerla en su molde. Este ya tiene, acá está untada, ya la lata con grasa. Yo le coloqué grasa. Grasa vacuna. Manteca también puede ser. Como les decía, ustedes le pueden poner cebollitas de verdeo. Acá cuando empiezan a cerrar, a llenar de empanadas. Acá a mi hijo le gustan las verduras, pero a mi niña Jenny no. Así que yo para mi Jenny no le voy a poner cebollitas de verdeo. Para hacer las empanadas con queso, le colocamos al disco el queso y después el picadillo o pasta. Para que le sea de tapa, para que no salga el queso en el momento del horneado o cocción. Y yo no le voy a desear la puntita que le hago de la otra. Ahora, le voy a dejar esto así, para que ellos ya sepan cuál es la que tiene queso. También le podemos hacer un pellizquito, mira acá, y unita ahí. Y esa se va a significar que tiene el queso. Acá tenemos el horno ya en rojo vivo. La estamos sacando, ahora estoy por sacarle las grasas. Que se ha completado ya de quemarse toda la leña. Hay que agastrar, sacar la brasa. Hay que limpiar bien el horno y después tenemos que dejar un par de minutos para que se baje el calor. Así no se arrebate, no se queme la comida. Está demasiado caliente la temperatura. En este horno no es lo mismo que el otro de la casa, el del gas que tenemos adentro. Este está en cinco minutos. Ahí está. O tal vez en menos las empanadas, porque esto está re caliente. Acá tenemos las empanadas, el horno ya limpio. Vamos a ponerlo ya. Vamos a ponerlo ya. Acá están nuestras empanadas ya doraditas, como podemos apreciar. En cuestión de segundos, esto estuvo en tres minutos. Acá están listas las empanadas calentitas para servirnos ya. Y para disfrutar, acá están nuestras empanadas de caballo. Así vamos corta, acá está nuestra empanadita a servirnos. Te invito a vos también para que me acompañes este día a degustar esta empanada de caballo con queso. Cualquier duda, déjala en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like. Y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de apretar la campanita para que te lleguen mis recetas nuevas. Para que tú la pongas en práctica. Muchas gracias, chau chau y un beso para todos.